Buenas noches, desde Cuernavaca, Morelos, vamos a bailar Este es el Power Morelense, lo bailamos, se llama La Cumbia Loca Y como dice, ¿quién es? Ya llegamos Y como dice mi comando ¡Ey! 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 Arroz Gras Todo el mundo vive en cumbia, cumbia loca pa' bailar Este es el trincón de cumbia, cumbia loca pa' conservar Este es el mundo que vive en cumbia, cumbia loca pa' bailar Es el cumbia de cumbia, cumbia loca para cosas No, 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 no me digas que no quieres animarte a bailar Porque este ritmo está a todo dar Es la cumbia loca que tiene sabor ¿Quién la canta en los giles? ¡Giles show! Sarmó la gorda, sarmó la sorpresa Las ideas siempre vienen de una sola cabeza Que yo baile cumbia no es ninguna nareza Cuando escucho el ritmo que se mete por mi cabeza Porque hombre, tú sabes, este ritmo pesa Homenaje a la cumbia, homenaje a landeros Homenaje a los reyes que son todos los unideros Esta cumbia loca la dedico con ganas para todo México Y la honor americana la dedico a mi gente de los Estados Unidos Porque esta cumbia la bailan, la bailan con los sonidos ¡Viva! ¡Quiero que no es burro! ¡Voy, voy a más! ¡Voy a más! ¡Y está de vuelta esa burra! ¡Y en este momento queremos ver a toda la gente de Boyochico, Puebla Que vino a divertirse ¡Levantando la manita! ¡Todos juntos! ¡Haciendo el pasito de los giles! ¡Hey! 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 ¡Y la manita arriba! ¡Hey! 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 ¡Hey en los taxis, en las rutas, en los tianguis, en los mercados. ¿Dónde más Apache? Yo lo he escuchado, no me gusta ir todos los días en los tugurios de Puebla. Ya llegó la linda gitana. Está de buenas de sabor. ¿Y cómo dice Quile? Es de Cuernavaca, Morelas. ¿Y cómo dice Quile? Es de Quile. Quile. Es de Cuernavaca, Morelas. Oye, gitana, yo quiero que me ames, gitana, linda gitana, gitana de mi amor. Linda gitana, tan solo quiero ahogarte, gitana, linda gitana, ven y dame tu amor. Yo, yo solo te quiero a ti, contigo yo soy feliz, yo vivo para amarte, tan solo quiero amarte. Ven, a entregarme tu amor, lléname con tu pasión, llévame en tus brazos, llévame en tu corazón. Y con ustedes, los tambores que sufren, los tambores que lloran, eres la descarga de la pache. Y échale, 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 y échale. Y esos cueros de gitano, baroncito Quile. Y como dicen, hiles, y échale, y échale, y échale, y échale, y échale, y échale. Hey, 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 hey ¿Y jamones se tienen? Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Guileo Oye gitana, yo quiero que me ames gitana Linda gitana, gitana de mi amor Linda gitana, tan solo quiero amarte gitana Linda gitana, bendita me es tu amor Y yo, yo solo te quiero a ti, contigo yo soy feliz Yo vivo para amarte, tan solo quiero amarte Ven, a entregarme tu amor, lléname con tu pasión Llévame en tus brazos, llévame en tu corazón ¡Lento! Y el chifrido de las chicas de los gilés ¡Así, así! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gracias!